A ver, en el vídeo de hoy hay teorías jugosas, sabrosonas y que seguramente te van a reventar la cabeza más de lo que ya debes de tenerla reventada si estás viendo una serie como Westworld. Muy buenas, amistados, aquí vuestro maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, a donde me estéis viendo, que estéis llevando lo mejor posible el confinamiento. Acordaos, no salgáis si es estrictamente necesario para comprar cosas y puede ser hacerlo todo de una sentada, no hagáis tonterías, no demostréis que sois idiotas. Entonces, os traigo hoy el análisis del tercer episodio de Westworld, titulado The Absence of Phil, es decir, la ausencia de campo. Un capítulo que la verdad me ha gustado muchísimo más de lo que creía, con una buena narración, con un buen ritmo, con unas buenas actuaciones y con una banda sonora deliciosa. En la descripción te dejo la última canción que ha sonado en los créditos, que yo creo que la vas a disfrutar mucho. La gran sorpresa de este episodio para mí ha sido Tessa Thompson, que se ha cascado un papelón muy interesante. Lo digo porque para mí, básicamente, esta mujer siempre ha sido, no sé, bastante plana en lo que es el nivel interpretativo. Y en este capítulo, vamos, de 10, ¿eh, Tessa? De 10. Sello maestro ciego de actuación. Lo primero de todo que quería deciros, y que es algo que tampoco he comentado en los análisis por capítulos que estoy haciendo de la serie, es que ese círculo que vemos al principio de cada episodio, creo yo que es una forma de representar el tipo de pensamiento o estrategia del Rojo Boam. Una especie de predicciones que él va haciendo en base a las diferentes ubicaciones en las que él cree que ocurre algo. Vamos, lo tengo clarísimo. En este capítulo hemos vuelto con nuestra Terminatrix preferida, o sea, Dolores, donde vamos a parar. Team Dolores en este canal, por Dios. Y también hemos tenido más trama con Charlotte, o la falsa Charlotte. Vale, me voy a centrar primero en Charlotte. Tal y como empieza el episodio, vemos que Charlotte está grabando el día en el que Ford murió por un tiro en la cabeza de manos de Dolores. Una grabación que vamos a ir viendo a lo largo del episodio, en la que la falsa Charlotte se sumerge para intentar comprender quién debe ser y superar esa crisis de identidad en la que está constantemente viviendo. En ese momento en el que despierta, estamos en la segunda temporada, en el final, cuando Dolores crea de nuevo a Bernard y tiene las cinco esferas que sacó del parque. La que tiene manchas rojas, como ya os enseñan en el capítulo, es Bernard. Y en ese punto es en el que Dolores le dice a la falsa Charlotte que todos tenemos un papel que desempeñar y que deben controlar de los. Y esto es algo que es bastante retorcido porque en este punto sabemos que Dolores sabe que Bernard tiene un papel a desempeñar. O sea, ella ya sabe todo lo que va a ocurrir, por lo visto. Pero una cosa que ellos no saben es que Serac está detrás de esas microtransacciones que ha ido haciéndolo a lo largo del tiempo para obtener más o menos un 40% de Delos. Así que por delante tienen un camino muy tortuoso de control empresarial que tienen que superar. Ya que Dolores, como bien sabréis, quiere controlar Delos para liberar a los anfitriones y de esta manera pues que todos vivan su libre albedrío real. El problema está en que la falsa Charlotte me huelo yo que va a dar muchos problemas en un futuro. Esa crisis de identidad que tiene no parece que la vaya a superar fácilmente. Vemos que ella no sabe demasiado de Charlotte ni de su vida, no sabe ni que tenía un hijo o incluso que estaba divorciada. Porque es lo que yo entiendo cuando Jake le dice, oye mira, yo he vivido aquí 8 años, ¿cómo no voy a saber llegar hasta aquí? Detalles. Creo que la mayor catarsis para ella ha sido el ver que Nathan sabe que no es su madre. Acordaos, los niños y los borrachos siempre os dirán la verdad. Y se lo dice a la cara, tal cual. Incluso con ese abrazo que tienen, el niño le dice que no lo hace bien. Y en cierta manera es entendible porque, a ver, tú, aunque seas un anfitrión o un humano, ¿cómo actuarías en la vida de otra persona? O sea, por mucho que conozcas lo básico, es que es imposible conocer absolutamente todos los gestos y absolutamente el 100% de la actitud frente a sus seres queridos. Por lo que yo entiendo que el chaval note algo raro ahí. Entonces, aquí viene el momento en el que empezamos a teorizar quién es Charlotte. Ella llama desesperadamente a Dolores en esos momentos de crisis de personalidad en los que está viviendo en este episodio constantemente. Y en ese momento en el que le informan de que ha habido varios anfitriones extraídos del parque, la farsa Charlotte actúa de una forma que creo yo no siente como suya. Y cuando se reúne con Dolores y tiene esa pequeña crisis en la que se la lleva a la habitación, tenemos que fijarnos en los siguientes detalles. Dolores le dice, nadie me conoce mejor que tú. Y en los subtítulos en español de la plataforma de HBO oficiales, la falsa Charlotte dice, me siento sola. Y Dolores le contesta, no estás sola, en femenino. Y esto implica, y pongo la mano en el fuego seguro, que la esfera de Charlotte es una mujer. Sé que muchos me habéis comentado que es Teddy, sé que rola por internet una teoría que dice que es Teddy, pero se supone que Teddy está en el paraíso. Y sabemos que Dolores le extirpó la esfera cuando murió, pero es que como lo vimos en el paraíso, yo entiendo que él sigue ahí. No creo que Dolores lo haya descargado para meterlo en la esfera, que también podría ser, pero es de las teorías que menos fuerza tienen para mí. Pero bueno, ya sabes que esto en la vida es que dices que no a una cosa y resulta que al final es así. Otra teoría puede ser que sea Abernazzi. Cuadran esos sentimientos tan extremos que ya pudimos ver en la temporada pasada de este hombre que estaba de 0 a 100 en un momento. Pero es que me extrañaría que Dolores haya metido a su padre medio zumbado en el cuerpo de una mujer, arriesgando de esta manera la misión. Y entonces, a mí después de darle muchas vueltas me quedan dos opciones, Clementine y Ángela. De Clementine no sabemos su paradero, ¿vale? Porque acordaos que fue utilizada en el parque para controlar a los anfitriones al estilo de Maeve, pero en plan destroyer. Sinceramente, a mí me cuadra que sea Ángela, ya que conoce a Dolores desde el principio y es una de las anfitrionas más veteranas. Pero, antes de que comentes que te conozco, está el detalle de que en la temporada pasada explotó por una granada, se sacrificó. Y no voy a creerme a estas alturas que los guionistas se vayan a sacar de la manga que las esferas de los anfitriones son indestructibles y que ni con una explosión puedes cargártelas. Así que, ¿tú quién crees que es? Déjame en comentarios quién crees que es Charlotte. Y por favor, desarrolla un poco la respuesta. Que aquí decir nombres es muy fácil, pero pensar, chaval, pensar en lo jodido, ¿eh? Que es lo que estoy haciendo yo aquí. Yo, la verdad, en lo personal, el movimiento este de no saber quién es Charlotte, a ver, por un lado es interesante, ya que nos mantiene con dudas y bailando ahí en la oscuridad de la incertidumbre. Pero por otro creo que es muy peligroso, porque es que tendrá que estar muy bien justificado el personaje que sea. Sobre todo en el caso de que sea Teddy. Y bueno, dicho esto, la falsa Charlotte se encuentra con un pedófilo en un parque que está ahí con su hijo y ahí desata su furia interna, vamos. Es la depredadora que le comentaba dolores, pero creo yo que llevado un poco al extremo. Igualmente este es un suceso que hace que Charlotte se descubra a sí misma, porque cuando coge la correa del perro realmente está intentando coger las riendas de su vida, ¿no? Tomar el control por ella misma. De ahí que esté viendo todo el rato la grabación de la auténtica Charlotte para conocerse mejor, para salir de dudas. Así que al final las grabaciones que estaba recibiendo en su teléfono, que eran tan extrañas, eran de parte de Serac, con quien se reúne y averigua que la auténtica Charlotte tenía un trato con Serac y que Dolores tiene las coordenadas donde envió a los anfitriones del paraíso. Lo que yo me pregunto es, ¿hace falta tanta seguridad para un holograma? Porque no me creo que la rubia y los guardias sean hologramas, así que a santo de qué tanto teatrillo. Pero bueno, la otra cuestión es, ¿Serac es real? A ver, ojo, no me refiero a esta escena, sino en la serie en general. ¿Creéis que es una proyección del Rojo Buam, del auténtico Serac que quizás está muerto y el Rojo Buam intenta hacerse con el control de Delos por sí mismo? Al ser una inteligencia artificial, pues ya sabéis, tan lista y tan poderosa. No sé, demasiadas pajas mentales, ya está a punto de reventarme el cerebro. Bueno, la trama de Dolores, como siempre, ha estado llena de acción y el papel de Aaron Paul es que me encanta porque es un personaje con muchos matices y hemos conocido un poquito más de su vida en este episodio. Su madre padece esquizofrenia y no Alzheimer. Y por lo visto, Caleb es muy buena persona, ya que decide ayudar a Dolores because potato, o porque está muy buena, o por el destino. Mira, tú eliges. Al final, Caleb es atrapado por un par de matones al estar, ya sabéis, en búsqueda de captura por ayudar a Dolores. Y hay algo aquí que no he conseguido entender. En los subtítulos, y en inglés, ¿vale?, se refieren a El Gotero, que es esa plaga que tiene Caleb en la boca, que parece ser que al estimularla le pueden provocar un paro cardíaco. Pero bueno, nos tendrían que explicar un poquito más de eso. A mí lo que me ha dado mucha pena ha sido ver como el pobre robot ayudante a instalarle los cables de fibra ha muerto de una forma bastante penosa, ¿eh? Parece ser que se ha activado al detectar las pulsaciones de su compañero y decide ayudarle. Y te voy a decir una cosa, menos mal que Caleb no estaba en casa haciendo el amor porque menudo coñazo tener a ese robot en casa todo el puto día. Y también una cosa que me ha parecido bastante conveniente es que Dolores le haya rescatado así tan fácilmente porque casualmente una cámara ha grabado el ángulo perfecto ahí en el hospital. No sé, bueno, que yo ya sabéis que si no, no me quedo tranquilo diciendo estas cosas. Lo importante aquí es lo siguiente. El robojoam creo yo que es una alegoría a Google. Yo es que lo tengo clarísimo. ¿Y sabes por qué? Ya en Westworld vimos que las experiencias de cada visitante se registraban en los anfitriones. Acuérdate en aquella biblioteca que vimos en la temporada pasada. Y aquí Dolores le cuenta a Caleb que el roboam pertenece a un sistema que analiza absolutamente toda tu vida, tus decisiones y tus actos para de esta manera prever y calcular si vale la pena o no apostar por ti y darte un huequecito ahí en la sociedad. Y esto es una forma de entender que el libre albedrío no existe realmente y que todo lo que nos ocurre forma parte de un sistema que nos tiene controlados y que decide por nosotros, haciéndonos creer que nuestras decisiones son meramente nuestras cuando no lo son. Ahí radica, creo yo, la razón de por qué Dolores empatiza con Caleb. Porque al final ellos dos son iguales, ya se lo dice Dolores. Ambos han formado parte de un sistema que los controla, que decide por ellos y contra el que deben luchar si quieren ser realmente libres. Porque Caleb parece ser que dentro de ese algoritmo ha demostrado que puede ser impredecible. En este caso, un humano. Y también sirve para preparar nuestro culo para lo que vendrá, que es la guerra por la libertad. Recordad, los placeres violentos tienen finales violentos. Y me gustaría pensar que todo esto forma parte del plan de Ford. Porque ya sabéis, el puto Anthony Hopkins es Dios, ¿vale? Así que no dudéis del puto Anthony Hopkins. Lo peor del episodio para mí, sin duda, es el no haber visto a Ed Harris. A nuestro amado hombre de negro. Que me vuelo que nos lo van a presentar en pequeñas dosis a lo largo de esta temporada. Como hicieron Conocimandias en Watchmen. Serie que tienes analizada al completo, que te dejo aquí arriba, ¿vale? Por si te interesa. Ahí la tienes. Y nada, gente. Hasta aquí mi análisis del tercer episodio de Westworld. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, pues os dejáis un buen like, coño. Que no cuesta absolutamente nada, que es gratis. Muchísimas gracias a mis Patreons y a mis miembros de YouTube. A aquellas personas que me apoyan económicamente para que esto vaya hasta el infinito y más allá. Gracias de corazón. Te dejo los enlaces en la descripción. Como los de mis redes sociales. Como Twitter, Instagram y mi canal de Twitch. Que ahora con el confinamiento hacemos noche de pelis. Así que te invito a que te pases todos los días a las 10. Y si hay algún cambio o alguna historia, te aviso por mi servidor de Discord. Que es como una secta, pero sin morirte. Y eso no implica que no sea suficientemente divertido. También te dejo el enlace a la página de Pampling para que utilices el código maestro. Obtengas un 20% en camisetas y sudaderas exclusivas con envíos a todo el mundo. Un besazo. Muchas gracias por haberme visto. Y nos vemos en el siguiente. Suscríbete y dale al like. Suscríbete y dale al like.